CARTUCHO Buenos días, Cartucho es un perro muy especial. Cartucho es un perro que le tiene miedo a su nombre. Cartucho es un perro de caza que no quiere cazar. Como no quiere cazar y lo que quiere es ser amigo de los conejos, quiere jugar con ellos y sobre todo quiere defenderlos, Cartucho no le sirve a su dueño. Su dueño es un cazador y para él Cartucho no es más que una herramienta, una herramienta que come, que bebe y que sirve para matar a otros animales. Hoy, gracias a los textos de Ana Sánchez y a las ilustraciones de Mercedes Escobar, Cartucho corre por las páginas de un libro. Un libro que está escrito por los animales, para los animales y es un libro altruista y solidario. Hoy estamos con Ana Sánchez, su autora, y Ana se corresponde como escritora con alguien que defiende a los animales, pero también como persona. Ana tiene 18 animales, ¿no? Sí, 18 animales en casa. O sea que sabe perfectamente lo que es cuidarlos, conoce sus problemas y conoce la historia dramática que hay detrás de ellos en muchas ocasiones. Ana, cuéntanos, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir El destino de Cartucho? Pues lo que me impulsó básicamente fue dar a conocer la vida de muchos perros de caza, que la mayoría acaban vagando por las calles de los pueblos, que acaban, en el mejor de los casos, en protectoras, ya que la mayoría de las protectoras tienen una media de entre un 40 y un 60% de los animales que acogen son perros de caza, y acercarlo al mayor número de personas posibles, entre ellos los niños. ¿Va dirigido a los niños solamente el libro? ¿Va también dirigido a los adultos? ¿A qué tipo de lectores? Bueno, el libro es válido para niños de a partir de 6 años, tranquilamente, y luego es interesante o válido para cualquier persona a la que le gusten los animales, y las personas que de alguna manera colaboran o son partícipes de la protección animal, es a quien más les está gustando, la verdad. Dinos, en tu trabajo en las protectoras, bueno, pues has conocido a muchos animales provenientes, imagino, del mundo de la caza, hay realmente muchos cartuchos, muchos animales que no quieran cazar, que no sirvan para cazar, y que, bueno, todos sabemos muchas veces que el destino corre, en el mejor de los casos los abandonan, en otras ocasiones los arrojan a un pozo, los ahorcan, los matan a palos, hay muchos cartuchos. Sí, lo que he comentado anteriormente, Julio, la mayoría de las protectoras tienen muchísimos perros, muchos de los perros que tienen son perros derivados del mundo de la caza, entonces, que cacen o no, es decir, llamarlos perros de caza, es algo que hemos decidido nosotros, los humanos, ellos son igual que los demás perros, ¿qué diferencia hay entre un mastín y cualquiera de las razas que son destinadas para la caza? Ninguna, ambos son perros, no tienen ninguna connotación especial. Hemos dicho que es un libro altruista, o sea, ni tú vas a llevarte ningún tipo de beneficio por haberlo escrito, ni Mercedes Escobar por haberlo ilustrado, y también es un libro solidario, ¿por qué es un libro solidario? Bueno, porque esa, bueno, yo siempre he querido, siempre he estado involucrada en protección animal, bueno, siempre no, hace años, desde que recogí a mi primera perra de la calle, y siempre me ha parecido insuficiente todo lo que hacemos por las entidades de protección animal, que se sustentan básicamente de los socios y de personas, muchas veces anónimas, que hacen donativos, que aportan cosas materiales o dinero. La administración pública, por supuesto, está ausente en casi todas ellas, y ahora mismo más que nunca, porque si no hay dinero para nada, los animales siempre son lo último de lo último. Entonces, será una forma de poder colaborar con todas, porque evidentemente, pues a nivel personal y particular, ni mi marido ni yo podemos hacernos socios de la cantidad de protectoras que hay en España. Entonces, esto es una manera de repartir la ayuda. El libro físico se vende por 12 euros, y ahora mismo el donativo, si se compra a través de la tienda online, para cada protectora es de 7,10, el e-book se vende por 4 euros y el donativo son 3,20. Es decir, yo no gano absolutamente nada. La satisfacción, ¿no?, de haberlo escrito y de estar ayudando. Por supuesto, la satisfacción de saber que con ese dinero se va a poder desparasitar a un perro, o que se va a poder vacunar, o que una persona que lo ha leído ha pensado en adoptar un perro de caza. Está claro que de las administraciones públicas no ha recibido nada, como no recibe nunca nada, nadie dedicado a la protección del mundo animal. ¿De alguna entidad privada te ha llegado algún tipo de ayuda? Bueno, más que he llegado, la he buscado. Ha habido una marca muy prestigiosa de alimentación para animales, que se llama Canan Origen, que ha patrocinado la edición de 300 libros. Ahora ya se han vendido los 500 primeros, que los financié yo, y ahora ya tengo los 300 que han patrocinado ellos. ¿Qué permite eso? Pues permite aumentar el donativo. Ha pasado de ser de 7,10 a 9,50. Siempre nos acusan a los que defendemos a los animales de que solamente nos importan los animales no humanos. Sin embargo, en este libro tocas algo que me parece muy interesante, el afán que tienen los cazadores por involucrar a sus hijos pequeños en el mundo de la caza. Yo soy cazador, mi hijo también tiene que ser cazador, y le tiene que gustar. En este caso está Juanito, que su padre lo arrastra a ese mundo, y Juanito expresa su rechazo. Esto es algo que está ocurriendo, o sea, que los quieren meter ahí y les tiene que gustar la caza porque a ellos les gusta también. Sí, es que de hecho el amo Juan a su vez, que es el padre de Juanito, ya fue involucrado por su padre. Es decir, él desde muy joven, porque además generalmente a los padres cazadores, a los hijos, los involucran desde que tienen una edad muy tierna, 10, 11, 12 años, desde que pueden pegarse el madrugón para ir al monte, ya los llevan muchas veces. Entonces, claro, estás en una edad pues que estás absorbiendo lo que te están imponiendo. Entonces, claro, si tú vas, lo más normal es que te sientas bien entre adultos, que es lo que le gustan los niños, luego van al bar, pues bueno, es fortalecer un poco o obligarle a decidir algo que seguramente por su propio pie no hubiese decidido nunca. Es como funciona, es decir, esto es como lo de los toros. Si tú desde que, bueno, no sé cómo está el tema de si se puede ir antes de los 18 años o no. Sí, 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 lamentablemente sí. ¿Ah, sí? Vaya, pues venga, otra más para la lista. Pues evidentemente, yo dudo mucho que a una persona que no ha tenido una influencia de otra le guste ver allí una sangría, igual que a una persona que no ha tenido influencia de otra le guste pegar tiros. Es decir, todos hemos sabido en humanos cómo funcionan los niños de la guerra. Pues los niños cazadores no dejan de ser algo diferente. Sin olvidar el riesgo que corren, ¿no? Porque luego todos los años hay gran cantidad de accidentes de caza. Ese famoso tiro en el pie que todos conocemos. Y los niños también son víctimas de esos accidentes. Exacto. ¿Cómo pueden los lectores, los que estén interesados, conseguir ejemplares del destino de Cartucho? Pues la mejor forma es a través de la tienda, la tienda online, que es www.elrincondecartucho.com.tienda. También pueden entrar antes si quieren en la página web para conocer el proyecto y comprarlo en formato físico o en formato e-book. También está a la venta en otro tipo, en el Corte Inglés Online y demás, pero se pierde el espíritu de la iniciativa, porque evidentemente yo con esto no gano nada, pero el Corte Inglés, si lo compran a través del Corte Inglés, pues lógicamente sí quiere ganar lo que ellos consideren. Y luego también hay entidades protectoras que han adquirido libros para venderlos ellos directamente, porque así es una manera de aquellas personas que no están acostumbradas a comprar online que lo puedan comprar de forma fácil. Y las protectoras lo que están haciendo es llevarlo a sus ferias, a sus eventos y a sus salidas para recaudar dinero, hacer llegar su mensaje y demás. Tenemos ahí a la vuelta de las esquinas el Día de San Jordi aquí en Cataluña. Gran día. ¿Vais a estar tú y Cartucho en alguna caseta firmando libros? Sí, Cartucho siempre está en todas partes. Sí, Mercedes y yo vamos a estar en la Plaza Trinidad de aquí de Barcelona con una asociación que se llama Zolan que nos invitó ya hace muchísimo tiempo para que firmemos libros. Ellos son de las entidades adheridas al proyecto y además tienen libros para vender directamente. La verdad es que me parece admirable el proyecto. Te quiero dar a ti las gracias de dárselas también a Mercedes, por supuesto a Cartucho. ¿Hay algo que quieras añadir? ¿Alguna idea que quieras aportar? Bueno, pues mira, gracias a Cartucho y a este proyecto he conocido a personas maravillosas y he conocido también otras iniciativas que realmente me parecen también dignas de nombrar. Ahora, claro, viene esa parte en la que quedas fatal, que dices a este y al otro no lo dices y claro, mal, pero evidentemente pues esto, como dicen esos famosos, es televisión y supongo que hay un tiempo limitado, pero bueno, hay una revista que se llama Los Reyes de la Casa que es una revista que es la revista de protección animal, es decir, allí no se habla de lo bonito que es esta raza o la otra, sino que se habla de ayuntamientos que incumplen la normativa, perros que son maltratados o otro tipo de animales, juicios que ha habido con sus sentencias, etcétera, etcétera. Entonces yo invito a la gente a que lo miren. Y luego también hay otro proyecto que se llama GPS que son unas plaquitas con localizador para animales que también está muy interesante. Estupendo. La verdad es que yo ya lo he leído, animo a todos a que leáis El destino de Cartucho y sí quisiera por mi parte aportar una idea. Es un libro para los niños, es un libro para los padres, a todos los que vienen a leerlo e invitaría a esos padres que una vez que lo hayan leído todos en casa lo donen a la biblioteca del colegio donde estudian sus hijos. Porque la verdad es que no debe faltar. No debe faltar dentro de la educación de un niño y creo que tanto padres como los críos van a ver de una manera diferente a los perros destinados a la caza. O sea, no son herramientas, no son animales destinados a estar en un chenil, a sufrir accidentes de caza y luego a ser abandonados, apaleados, ahorcados, lanzados a pozos. No, son seres vivos que sufren y no son herramientas. El destino menos malo que pueden tener muchas veces es acabar en una protectora. Y este libro lo que ayuda es a devolverles un poquito de la justicia que se les arrebató obligándoles a matar otros animales y a morir ellos mismos. Muchísimas gracias, Ana. A ti, paisano. Dale nuestras gracias también a Mercedes Escobar. Por supuesto. Y bueno, pues que Cartucho llegue a todos los hogares, eso espero. Ojalá. Gracias. Gracias a ti. Gracias por ver el video.